Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Jero, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Amigos, la noticia no es buena para Joel Romero. Ya se confirma que no va a estar presente en la UFC del próximo 22 de agosto. Una pelea que despertaba bastante interés y que tenía sin duda repercusión en la división mediana. El combate entre Uriah Hall y Joel Romero, pues muchos querían ver cómo estaba Joel Romero después de esa pelea contra Israel Adesanya. Así también como estaba Uriah Hall, que lucha por mantenerse en el top 10 de la división. Una pelea que sin duda iba a catapultar a Joel Romero de haber ganado a un nivel superior, a mantenerse cerca del pelotón importante, a mantenerse cerca de los Adesanya, de los Whittaker, de los Pablo Costa, por lo que pueda suceder. Y sobre todo, mantenerse cerca después de una racha de tres derrotas. Derrotas que son controversiales, en fin, en cabo, pero aparecen en el récord. Y Joel estaba necesitado de una victoria para justificar, para mantenerse en ese grupo de avanzada. Ahora me cuentan que la causa es una lesión y un ojo, un problemita que tiene un ojo. No es nada grave, no es nada que vaya a afectar su carrera, pero sin duda lo va a mantener fuera unas cuantas semanas. ¿Qué es lo que quiere Joel Romero? Joel Romero quiere que la UFC reprograma esta fecha, que la UFC no le dé un rival alterno a Uriah Hall y que lo mantenga después esperando por otra oportunidad. Él quisiera que más adelante, tal vez en un mes, se pueda reprogramar este combate. Pero la UFC en este momento está haciendo gestiones para buscar un reemplazo al combate para seguir adelante con Uriah Hall. Joel Romero tiene ahora que recuperarse, tiene que ponerse en condiciones para volver a pelear. Estaba haciendo un campamento espectacular, me consta de esto, que estaba entrenando muy fuerte, que estaba haciendo buenos sparring y que estaba en una condición física envidiable. Y esta es realmente una noticia mala porque esta división se está moviendo. Esta división se está moviendo. Ustedes vieron lo que pasó entre Hermason y Kelvin Gastelum. Ustedes después vieron lo que pasó entre Darren Till y Robert Whittaker. En algún momento Yarek Anonier va a pelear con Whittaker para después retar al campeón, que va a salir por supuesto del retador, que es Pablo Costa y Israel Adesaña. Vamos a ver qué sucede en esta cartelera de septiembre. Pero sin duda era importante para Joel Romero haber mantenido un pie dentro de ese grupo. No es que lo haya perdido, pero ahora quién sabe lo que pueda pasar y quién sabe cuándo la UFC le va a dar ese chance a Joel Romero. Es interesante también porque es un momento donde la división recupera a otro guerrero, a Luke Rockhold. Aquel hombre que también tuvo en algún momento mucha importancia y que tuviera también una pelea con Joel Romero. Era una pelea después de la cual él dijo que había chocado con un tren de carga y le tomó mucho, pero mucho tiempo a Luke Rockhold recuperarse después del embate contra Joel Romero. Así que no me sorprendería también que en algún momento la UFC diga que Romero va a pelear contra Luke Rockhold. Porque a pesar de que no está en el ranking, si es un hombre con una historia, con un bagaje importante en las 185 libras. Así que, señores, esta es la noticia. Joel Romero no va a estar el 22 de agosto. Vamos a ver qué pasa con su recuperación y vamos a ver si finalmente mantienen a Uriah Hall para una fecha futura o buscan un reemplazo de inmediato. Para el soldado de Dios, la mejor de las recuperaciones. Una lástima porque había mucho, pero mucho interés en ver este combate. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue ahí conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu visita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.